¡Buenas, buenas mis queridos hermosos morados! ¿Cómo están? Espero que les haya ido súper bien estos días y para hoy vamos a practicar nuestras palabras de aprendizaje. Las tengo por aquí, las voy a leer para ustedes y luego haremos un ejercicio especial. Jeremías, María, almohada, saltar, juguetes, bailar, diversión, amor, pompitas, morados, amigos, comer, verde, tenedor, muñeca, amarillo, cabeza, silla, beso, oso, alegría, dormir, Emilio. ¡Muy bien! Ahora entonces vamos a hacer magia. ¡Y se hizo la magia! ¡Muy bien, amores! Aquí están nuestras palabras expuestas. La invitación es para que vayan poniendo pause y ustedes vayan leyendo todas las palabras que hay allí. La invitación es a que detectemos todos el nuevo sonido de esta semana. Vamos a empezar a trabajar y a buscar en cuál de esas palabras tenemos el sonido que se representa así. Listo, amores. Todas las palabras que encuentren que contienen en su escritura, el sonido las van a sacar, las van a escribir en el cuaderno de tareas, las van a escribir con sus letras y cuando lleguen al lugar de la van a buscar una revista y van a recortar esa forma y la van a poner en el lugar correcto para formar nuestras palabras. ¡Muy bien, amigos! Esta es la actividad de hoy de aprestamiento a la lectura. Les mando un beso. No olviden, al terminar de hacer la tarea, lavarse muy bien las manos. Lavaditas por todas partes, que hagan mucha espuma, se enjuagan y se secan. Les mando un besito. Los quiero. ¡Chao!